Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la ponencia de cardiopatía isquémica a cargo de la Universitaria Chiara Ríos Villegas y de la Universitaria Milagros Vallen y Flores, a quien les voy a dar el paso. Al lado de mi compañera en Milagros. Empezamos. ¿Qué es la cardiopatía isquémica? Es la primera causa de muerte de origen cardiovascular y también de insuficiencia cardíaca. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a recordar un poquito sobre el órgano principalmente afectado en este, ¿no? Lo que es el corazón. El corazón. Sabemos que el corazón es un órgano aerobio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es dependiente totalmente del aporte continuo de oxígeno para su funcionamiento. ¿Esto qué nos quiere decir? Para su metabolismo. ¿Y qué buscamos obtener del metabolismo cardíaco? Es la producción de ATP continuamente. Porque ya sabemos que el corazón en cada latido puede llegar a consumir hasta el 5% del ATP total en el miocardio. Por esto tiene que ir produciendo consecutivamente este ATP. Ahora, vamos a hablar sobre un tema muy importante en el corazón, que es su irrigación. ¿Por qué? Porque esta se va a ver más afectada, esta va a ser la más afectada por esta enfermedad, ¿no? Ahora, tenemos que tomar en cuenta que el corazón va a estar irrigado por dos arterias principales, ¿no? Que van a nacer de la arteria aborta, en la que es la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. ¿Qué tenemos que saber de estas arterias? Sus ramas, ¿no? Entre ellas, entre ellas, entre la coronaria derecha, ahí podemos ver, en la imagen de la mano derecha, vamos a ver una rama descendente posterior y una rama marginal derecha. La rama, ¿qué tenemos que saber de estas dos principales? Que la descendente posterior va a tener una dominancia del 80% a nivel de la grava posterior del corazón, ¿no? Y de esta forma nos va a dar la disposición y la irrigación del corazón. Ahora, una característica principal de la arteria coronaria derecha, que es la llamada la masa eléctrica. ¿Por qué? Porque también nos va a dar una rama hacia el nodo sinusal. Como ya sabemos, el nodo sinusal es el marcapasos natural de nuestro corazón. Por esto se le llama la coronaria derecha a la masa eléctrica. Ahora, por otro lado, tenemos a la coronaria izquierda, o también llamado tronco coronario izquierdo, arteria coronaria principal izquierda, porque es más gruesa que la coronaria derecha. Esta nos va a dar diferentes ramas en las que vamos a tener la descendente anterior, la rama circunfleja, la rama marginal izquierda u obtusa, y las ramas septales. Siendo la rama descendente anterior, que podemos ver ahí, la que más se obstruye. ¿Pero por qué se va a obstruir? Vamos a verlo más adelante, por las diferentes etiologías, causas y factores que van a predisponer a este. Pero tenemos que tomar en cuenta esa arteria. Y viendo su ubicación, vamos a ver a qué parte del corazón daña, ¿no? Ahora, como ya veíamos, la arteria coronaria derecha era la masa eléctrica. Entonces, la arteria coronaria izquierda, ¿qué es? Es la masa hemodinámica. ¿Por qué? Porque irriga la mayor cantidad de músculo. Como podemos ver, la arteria descendente anterior, la carantera del corazón, la rama circunfleja, la marginal, las ramas septales, las cuales, como podemos ver, hay una gran cantidad de músculo en la región septal del corazón, ¿no? Y por esta razón se le llama la masa hemodinámica. Ahora, algo muy importante que siempre debemos saber. ¿En qué parte del ciclo cardíaco el corazón se nutre? El corazón se irriga. En este caso es en la diástole. Pero en su 100%, no, en un 90%. Entonces, de esto podemos saber que el músculo cardíaco se irriga en un 90% en la diástole. Y el 10% restante durante la sístole. Ahora, teniendo en cuenta esto, acá tenemos una pregunta. ¿Cuál es la arteria más hemodinámica del corazón? La arteria coronaria derecha, la arteria ascendente posterior, las ramas septales, la arteria coronaria izquierda. Como ya íbamos viendo, la arteria coronaria derecha, que era la más eléctrica. La arteria ascendente posterior, que era de dominancia, nada más de un 80%. Las ramas septales, que van a irrigar al septum del corazón, pero la arteria coronaria derecha, o tronco coronario, perdón, arteria coronaria izquierda, o tronco coronario izquierdo, es el más hemodinámico. ¿Por qué? Este nos va a dar más ramas, que van a irrigar a la mayor parte del músculo cardíaco. Siguiente. Ahora, vamos a hablar sobre la etiología de la cardiopatía isquémica. Tenemos que tomar en cuenta que hay múltiples etiologías. Pero estas etiologías van a actuar a través de dos principales mecanismos. Ya sea bien por el aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno, o por la disminución del flujo sanguíneo por obstrucción de los vasos. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la que más se da? Esta. La disminución del flujo sanguíneo por obstrucción de vasos. ¿Y por qué se da esta? ¿Y a nivel de qué vasos? ¿Se va a nivel de los vasos coronarios o sus ramas, como ya hemos visto las otras? ¿Qué va a pasar? Puede aparecer trombosis coronaria aguda, ya sea por un trombo propio del corazón, o por uno que haya viajado hacia el corazón, o por lesiones ateroscleróticas. Ahora, ¿por qué señalamos las lesiones ateroscleróticas en dirección a los trombos? Porque una lesión aterosclerótica nos puede generar un trombo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que las lesiones ateroscleróticas son la principal causa del desarrollo de la cardiopatía isquémica. Entonces, ya sea el trombo o la lesión aterosclerótica, nos van a generar una obstrucción total o parcial. Sin embargo, también existen una variedad de patologías, entre ellas el espasmo coronario, o la disfunción microvascular, pero son en una mínima proporción. Como podemos ver, las lesiones ateroscleróticas son la principal causa de esta enfermedad. Ahora, ¿cómo es que se van a dar esto, las lesiones ateroscleróticas, los trombos o las otras causas que les mencionaba? Pues van a existir diferentes factores de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿cómo nos recordamos estos factores de riesgo cardiovascular? Según lo que, al igual que ustedes, yo aprendí por las 4T. ¿Cómo las 4T? Vamos a ver ahí. Colesterol. Colesterol lleva la T. Por eso vemos la imagen del hombrecito gordito, ¿no? Por el nivel de colesterol elevado. Por otro lado, vamos a la diabetes. Medellitus tipo 2. Diabetes lleva la T. Llevamos 2T. Ahora, uno de los principales factores de riesgo, el tabaco. Tabaco lleva la T. Ya tenemos las 3T. Y por último, la hipertensión arterial. Teniendo aquí las 4T, los 4 principales factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que tomar en cuenta mucho el tabaco. Ya vamos a ver más adelante cómo es que este va a generar diferentes... va a generar esta enfermedad, ¿no? Siguiente. Ahora, tenemos nuestra pregunta al respecto. ¿Cuál es la primera causa de cardiopatía isquémica? Entonces, como ya íbamos viendo, va a ser la aterosclerosis. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras, es la que nos va a generar ya sea un trombo y nos va a generar la obstrucción, ya sea parcial o total, como íbamos viendo. Siguiente. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son o es un factor de riesgo cardiovascular? Tenemos a la diabetes, a la hipertensión arterial, el tabaco. ¿Cuáles? Son todas, ¿verdad? Ahí veíamos las 4T. Diabetes, la T, hipertensión arterial, la T, tabaco, tiene la T. ¿Cuál nos faltaría ahí? El colesterol. No se olviden, las 4T. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad. Empezando desde su causa, ¿no? La principal causa, que es la lesión aterosclerótica. Vamos a ver cómo es que se desarrolla esta lesión aterosclerótica. Como vemos, tenemos un vaso normal en la primera parte, y se va a generar una disfunción endotelial, que va a generar infiltración de monocitos, linfocitos T y lípidos, como podemos ver ahí. Van infiltrando poco a poco. Luego, segundo, ¿qué se va a empezar a formar? La placa fibrograsa. ¿Esto por qué? Porque, como ya lo veíamos, van a ingresar monocitos, ¿verdad? Estos monocitos se van a convertir en macrófagos. ¿Y qué van a hacer? Van a fagocitar LDL, que es un tipo de grasa en nuestro organismo, ¿no? Entonces, estos macrófagos, estos macrófagos van a fagocitar esta LDL, y se va a generar así la placa fibrograsa. Ahora, también se va a dar la migración y proliferación de fibrograstos en células del músculo lisovascular. Ahora, después de esto, ¿qué pasa? Se va a formar la placa vulnerable. ¿Qué es la placa vulnerable? Debido a toda esta infiltración de monocitos, nos va a generar inflamación. ¿Y esta inflamación qué va a generar? Va a generar un estímulo que va a producir, va a generar la producción de factor tisular y proteínasas. Ahora, el factor tisular, ustedes dirán, ¿para qué o qué? El factor tisular es un importante y potente procoagulante. ¿Qué va a jugar después? Vamos a ver, cómo es que este va a desencadenar las diferentes acciones, ¿no? Y además tenemos a las proteínasas, que son las que debilitan la cápsula fibrosa, ¿no? La capita que podemos ver ahí encima, van a debilitar esta, y nos pueden generar la ruptura de esta. Como va siguiente, en el caso de que pase esto, se puede dar una ruptura de la cápsula fibrosa. Entonces, el contenido lipídico, en el que también había factor tisular, van a salir a nivel del vaso, a la circulación. Y ahora, el factor tisular, al ser un procoagulante, ¿qué va a generar? Que se forme un trombo. Ahora, mucho antes les mencionaba sobre el tabaco, ¿verdad? Que es un factor de riesgo cardiovascular. Ahora, ¿por qué? Muchas veces, existen estas placas ateroscleróticas, ¿no? ¿Y qué hace el cigarro? O en este caso, el tabaco. Va a generar que esta capita sea débil, se debilite con mayor facilidad. Entonces, nos va a generar el trombo, ¿no? Y ya va a empezar con un trombo blanco, en el que se unen las plaquetas, después un trombo rojo, y nos puede llegar a generar un infarto. Entonces, ahí vemos el papel del tabaco en lo que es la lesión aterosclerótica. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, tenemos una preguntita. ¿En la placa vulnerable, se da la producción de factor tisular? Vulnerable, recuerden, la placa vulnerable. ¿Por qué vulnerable? Porque teníamos al factor tisular y a las proteasas, proteínasas. ¿Y el factor tisular lo teníamos? Sí. ¿Y qué hacía? Que era un potente procoagulante. A su vez, también teníamos a las proteínasas, que van a debilitar la cápsula fibrosa de la ateroma. Siguiente. Ahora, hablemos de la fisiopatología de la isquemia miocártica. Ya tenemos nuestra plaquita o nuestro ateroma a nivel de nuestro vaso. Aún no se ha roto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede, para que se dé la isquemia miocártica? Como vemos en la imagen, va a haber las placas ateroscleróticas y estos van a disminuir el calibre del vaso. Entonces, va a pasar menos oxígeno y al pasar menos oxígeno, el metabolismo va a disminuir. Entonces, va a disminuir el ATP. Ahora, si este va disminuyendo más, se va a cambiar a un metabolismo anaerobio. ¿Por qué? Por la disminución del oxígeno. ¿Y qué nos va a generar este metabolismo anaerobio? Acidosis. Generando así la producción de lactato y potasio. ¿Todo esto por qué? Por la baja perfusión, que es lo primero que pasa. Ahora, ¿qué va a producir este lactato y el potasio? Nos va a generar una disminución en la relajación ventricular. Generándonos así el segundo problema que va a suceder, ¿no? Que es la alteración diastólica. Ahora, ¿y esto por qué? Porque la diástole es quien necesita más ATP para que se desarrolle, ¿no? Ahora, después de la diástole, sí o sí va a afectar a la sístole. Entonces, va a haber una alteración sistólica. ¿Qué más se va a generar? Una alteración en el EKG. ¿Y esto por qué? Como veíamos, se va a generar la salida de lactato y potasio. Entonces, va a haber una desvarianza a nivel química generando la alteración del potencial de acción transmembrana. Entonces, ahí se van a manifestar diferentes alteraciones en el EKG. Y, por último, nos va a desarrollar la angina, que es una de las descripciones con las que llegan los pacientes, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Por la liberación de sustancias como la adenosina, que nos van a generar este dolor característico en la enfermedad. Abajo, podemos ver la imagen en la que es la secuencia de esta, ¿no? Va a haber una lesión, va a haber hipoxia o la baja perfusión, disminución del ATP, va a haber alteración diastólica, sistólica, va a haber el ingreso de adenosina, el cual nos va a generar la angina, ¿no? Y así podemos ver la fisiopatología de la isquemia miocárdica. Bueno, continuamos. Siguiente. Tenemos una pregunta ahora. Complete la secuencia de la cascada de la isquemia miocárdica. Veíamos primero la baja perfusión. ¿Qué nos va a generar la baja perfusión? Isquemia, no necesariamente, necrosis, alteración diastólica, alteración de la filtración, nos va a generar alteración diastólica, como ya hemos visto. Y después la alteración sistólica, seguido de la alteración en el EKG, y después les va a producir lo que es la angina. Siguiente. Ahora hablamos de la patología propiamente dicha. Entonces, ¿qué es la cardiopatía isquémica como tal? Es un conjunto de signos y síntomas causados por el desbalance entre el aporte sanguíneo y consumo de oxigenación del miocardio generando isquemia del tejido. Resultando esto, nos va a dar datos clínicos, electrocardiográficos y laboratoriales que se va a ver más adelante. Ahora, esta cardiopatía isquémica se va a dividir en dos principales, aguda y crónica. A nivel de la aguda, ¿por qué la mencionamos así? Porque esta nos va a presentar una placa inestable. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una placa que se rompe con el flujo brusco. Entonces, nos puede generar un trombo, ¿verdad? Al romperse, como ya veíamos por el ciclo de la placa esteroesclerótica, nos va a generar un trombo. Entonces, esta placa inestable nos puede generar una cardiopatía isquémica con ST elevado o sin ST elevado. En el caso de que sea una cardiopatía isquémica con ST elevado, esta se va a dar ¿por qué? Porque el trombo generado va a obstruir toda la luz del vaso como se puede ver en imagen, toda la luz. Entonces, no va a haber perfusión que nos va a generar un infarto transmural. ¿Por qué transmural? porque va a afectar a todas las capas del músculo cardíaco, el epicardio, el miocardio y el subendocardio. Y nos va a generar así la necrosis. Ahora, en el caso de que este trombo sea solo una parte, nos va a generar una cardiopatía sin ST elevado. Como vemos ahí, va a haber cierto grado de luz por el cual aún va a haber perfusión, así sea mínima, pero va a haber. y esta nos va a generar dos patologías. Nos puede generar dos patologías. La ingina inestable y el infarto subendocálico. La ingina inestable, ¿por qué? La ingina inestable generalmente va a tener circulación colateral que va a irrigar las zonas en las que esta no ha sido, en las que no está siendo irrigada, ¿no? Como que va a haber una irrigación colateral para esa zona afectada. En cambio, en el infarto subendocárdico va a haber necrosis. Entonces, ¿qué nos va a generar? Los diferentes resultados clínicos y laboratoriales, ¿no? Como la elevación de las enzimas cardíacas, que se va a ver más adelante. Ahora nos vamos a la cardiopatía isquémica crónica. ¿Por qué crónica? Porque la placa con el tiempo va creciendo, va creciendo, pero esta no se rompe. Sin embargo, al llegar, al seguir creciendo, va a ocluir la luz arterial, como podemos ver. Ahora, esta obstrucción tiene que ser mayor al 70% de la luz arterial para que nos dé la clínica, ¿no? y nos va a generar así una angina estable. Y esta angina estable se va a describir más adelante con los diferentes signos laboratoriales, electrocardiográficos y clínicos. Doy el pase a mi compañera para que pueda continuar con la ponencia sobre cardiopatía isquémica. Bueno, vamos continuando con la exposición acerca de cardiopatía isquémica. Como nuestra compañera Kiara nos comentaba, vamos a tener dos grandes grupos dentro de la cardiopatía isquémica. Primero, vamos a ver lo que es la angina estable y luego lo que es el síndrome coronario agudo. Como nos comentaba, la angina estable va a ser un tipo de dolor torácico que se va a producir netamente a la exposición de un estrés o a un esfuerzo físico. Mientras que el síndrome coronario agudo va a dividirse en dos, que era en un síndrome coronario sin elevación de ST y en un síndrome coronario con elevación de ST. Dentro del síndrome coronario sin elevación del ST vamos a encontrar dos patologías. Dentro de lo que es la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST por otro lado vamos a encontrar lo que es el infarto agudo del miocardio con elevación del ST Siguiente por favor Bien dentro de lo que es angina estable vamos a ver de que la angina estable como les comentaba va a ser un tipo de dolor torácico que se va a someter netamente cuando se produce un estrés o un esfuerzo para ello el diagnóstico va a ser un poquito complicado y vamos a requerir una serie de exámenes podríamos decirle dentro de ellos primero vamos a ver dentro del laboratorio podemos pedir un perfil lipídico ya que vamos a ver tenemos que ver si el paciente tiene o no lo que son patologías como antecedentes si tiene colesterol alto si tiene hipertrigliceridemia o alguna dislipidemia la glucosa si es diabético la creatinina para ver su función renal y el hemograma completo y los marcadores cardíacos de necrosis que va a ser muy importante para el diagnóstico diferencial otro examen que podemos pedir para la angina estable es el electrocardiograma sin embargo este examen no va a ser absoluto en esta patología debido a que va a haber una tenemos que tener una observación si hay una elevación o un descenso de ST en la angina estable el electrocardiograma va a estar normal y no vamos a encontrar elevación ni descenso del segmento ST otra prueba que es la prueba que va a diagnosticar la angina estable va a ser lo que es la ergometría o la prueba de esfuerzo y esta va a ser cuando al paciente se le somete a una serie de ejercicios y va a ser positiva si el paciente mediante estos ejercicios presenta angina otra prueba es la ecocardiografía la ecocardiografía de estrés que se va a usar en el ejercicio también o con fármacos esto se usa cuando el paciente por diversos motivos o por diferentes patologías no puede hacer la prueba de esfuerzo y se le otorga fármacos para que puedan ser vistos en una ecocardiografía en este caso vamos a encontrar alteraciones de la contractibilidad en la ecocardiografía otro examen es lo que es la coronariografía y vamos a visualizar radiográficamente las arterias coronarias con un contraste radiopaco y por último podemos tener lo que es la cardiología nuclear que podemos ver una gamografía de perfusión que también se van a inyectar soluciones de contraste y se van a observar la obstrucción dentro de estos exámenes el principal para diagnosticar la angina estable es la prueba de esfuerzo ya que recordemos que la angina estable se va a producir cuando el paciente se somete a ejercicios bien para el tratamiento de la angina estable vamos a tener dos caminos primero el tratamiento farmacológico y luego lo que es la revascularización coronaria dentro del tratamiento farmacológico vamos a encontrar primero lo que es una antiagregación que podemos usar el ácido acetil salicílico que es una tableta diaria más o menos de 75 a 150 miligramos por día y podemos agregar otro antiagregante plaquetario que es el clopidrobel de 75 miligramos podemos darle de acuerdo a la gravedad del paciente de acuerdo a la gravedad de la dislipidemia del paciente y podemos darle yecas si tiene comorbilidades como hipertensión también podemos dar beta bloqueante si tiene antecedentes previos de haber sufrido algún infarto y lo principal que son nitratos que van a aliviar el dolor torácico o los síntomas de la angina estable esto es más que nada lo principal pero que pasa para que el paciente que tenemos que hacer para que el paciente reduzca el riesgo de sufrir un infarto o que baje el dolor definitivamente podemos usar lo que es la revascularización coronaria y en esto vamos a usar dos tratamientos uno que es la revascularización percutánea y otro que es la cirugía de derivación coronaria que es el bypass la revascularización percutánea va a consistir en introducir un catéter por una arteria periférica sea braquial o femoral y se va a inflar un balón para que permita para que ya no exista la obstrucción de la arteria mientras que la cirugía de derivación coronaria que es un bypass se va a derivar la circulación arterial hasta una zona distal o a la obstrucción coronaria mediante injertos arteriales mayormente lo que se usa es la arteria mamaria cuáles son las indicaciones para ver si utilizamos una o la otra bueno si queremos usar lo que es la revascularización percutánea las indicaciones es que tiene que haber estenosis solo de uno o dos vasos mientras que si encontramos estenosis de tres vasos a más ya tendríamos que realizar lo que es la cirugía de derivación coronaria y si es una estenosis del tronco de la arteria coronaria izquierda también deberíamos optar por la cirugía de derivación coronaria o el bypass ahora si los vasos son de dos a más pero si se trata de vasos especiales como es la descendente anterior las diagonales las marginales la descendente posterior o la coronaria derecha también deberíamos optar por lo que es por la cirugía de derivación coronaria bien tenemos una pregunta dice paciente varón de 50 años repetidamente refiere dolor torácico a esfuerzo moderado y se toca precordio ¿qué prueba solicitaríamos? el electrocardiograma si es una prueba de importancia pero aquí te habla algo específico te dice que el dolor torácico se produce a esfuerzos moderados entonces para diagnosticar tendríamos que utilizar una ergometría o una prueba de esfuerzo la resonancia de tórax no sería tan útil y el cateterismo cardíaco creo que sería más útil en las otras patologías que vamos a ver más adelante por lo cual la respuesta sería la ergometría bien dentro de los síndromes coronarios vamos a hablar ahora de lo que es la angina inestable y vamos a ver que dentro de la angina inestable vamos a encontrar de cuatro tipos primero la angina de reposo que se produce cuando el paciente está en total reposo y aproximadamente su duración es más de 20 minutos o sea que si tu paciente presenta dolor torácico más de 20 minutos y de la nada no es una angina normal ni una angina de pecho o estable ya es una angina inestable otro también es la angina de reciente comienzo se considera de reciente comienzo cuando es menor a dos meses otro la angina acelerada cuando incrementado en las últimas cuatro semanas previas tanto en número en intensidad y en duración y por último la angina post infarto cuando aparece en los días siguientes ya a un infarto que ha tenido el paciente cuando queremos diagnosticar una angina inestable podemos utilizar también todos los exámenes que habíamos hablado anteriormente sin embargo lo principal son dos el electrocardiograma y los marcadores cardíacos el electrocardiograma dentro de la angina inestable no vamos a encontrar una elevación de ST ni una inversión de la T tampoco y qué va a pasar con los marcadores bioquímicos las enzimas cardíacas van a estar negativas ese va a ser el diagnóstico diferencial con un infarto agudo al miocardio entonces recordando estable es cuando sí o sí ha hecho esfuerzo físico o ha sufrido un estrés severo y le dolió el pecho inestable cuando estaba en reposo y le dolió el pecho por más de 20 minutos pero el electrocardiograma está aparentemente normal y los marcadores bioquímicos no están alterados bien dentro del tratamiento de la angina inestable vamos a encontrar vamos a abarcar cuatro formas primero los antisquémicos primero vamos a tratar lo que es el dolor para eso vamos a utilizar lo que son los nitratos la nitroglicerina puede ser sublingual y eso va a actuar en menos de 10 minutos podemos usar beta bloqueantes o antagonistas del calcio otro grupo es los antitrombóticos que vamos a utilizar los antiagregantes plaquetarios como en el anterior caso que es el ácido acetilsalicílico y el clopidrogel y también podemos usar anticoagulantes como la heparina no fraccionada o el fondoparinux y también vamos a optar por la revascularización una angioplastía o el cateterismo y la cirugía o el bypass y otras medidas si el paciente tiene comorbilidades recuerden tratar también las comorbilidades las dislipidemias las insuficiencias cardíacas la hipertensión para que el paciente pueda evitar el riesgo a producir un infarto bien vamos a hablar ahora de lo que es un infarto agudo del miocardio dentro del infarto vamos a ver dos uno que es sin ST elevado y el otro con ST elevado como Kiera nos mencionaba en el ST elevado va a haber una obstrucción completa del vaso y es por ello que ya va a haber una necrosis bien tenemos una pregunta ¿cuál es la arteria afectada más frecuente en el síndrome coronario agudo? nos comentaba Kiera un poco acerca de ello tenemos las alternativas arteria descendente anterior arteria coronaria derecha arteria interventricular posterior o arteria marginal izquierda recuerden siempre la arteria afectada más frecuente en el infarto agudo del miocardio o en el síndrome coronario agudo es la arteria descendente anterior por lo cual la respuesta es la bien aquí tenemos un algoritmo de lo que nos da las guías de cardiología entonces primero vamos a tener lo que es una evaluación clínica tenemos que ver el tipo de dolor torácico que tiene nuestro paciente la exploración orientada por los síntomas si tiene una historia de probabilidades de enfermedad coronaria o si ya ha tenido infartos y ver el EKG hay o no hay elevación del ST si el paciente tiene una elevación del ST definitivamente le mandamos a reperfusión y es una urgencia que se tiene que tratar en menos de 120 minutos o de dos horas si el paciente no tiene tiene un EKG normal aparentemente y no tiene síntomas orientados a un síndrome coronario agudo podemos decir que no es una enfermedad coronaria pero si es un posible síndrome coronario agudo tenemos que validar ciertas cosas primero le damos nitroglicerina que son las pastillas que van a controlar el dolor y si el paciente responde puede ser que estemos hablando de una angina y tenemos que ver las troponinas el electrocardiograma ver el riesgo mediante la escala de GRACE y poder quizás tener si es que es opcional una tomografía una resonancia magnética y de acuerdo a eso vamos a clasificar a nuestro paciente en la urgencia podemos si es que no es urgente podemos usar todos estos exámenes quizás en menos de 24 horas en menos de 72 horas y si es que no o es selectivo y ya vamos a ver cuándo vamos a optar por cada uno de ellos primero el electrocardiograma vamos a ver cuándo definimos una elevación del ST vemos acá en el electrocardiograma en V1 V2 V3 una elevación del ST entonces el ST se dice que ya está elevado cuando A es mayor igual de 2.5 milímetros en los varones menores de 40 años cuando es mayor igual de 2 milímetros en los pacientes de 40 años a más si es mayor igual de 1.5 milímetros en las mujeres en las derivaciones V2 y V3 y si es mayor de 1 milímetro en otras derivaciones en ausencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de la rama izquierda es importante saber cómo es un electrocardiograma y dónde se coloca cada electrodo para ver dónde es el posible infarto es por ello que ahora vamos a ver dónde nos indica el infarto en cada electrodo si vemos una elevación del ST en el 1 o en ABL podemos pensar de que el infarto está en la cara lateral alta si es en V1 o V2 podemos pensar de que el infarto está en el septum si es en V3 o en V4 en la cara anterior y si es en V5 o en V6 en la cara lateral baja mientras que si es en 2 en 3 o en ABF en la cara inferior por lo cual tenemos el siguiente la siguiente pregunta bien un paciente entra a emergencia con cuadro de dolor torácico diaforesis e inestabilidad hemodinámica y al examen físico tiene una presión arterial de 80 sobre 60 una frecuencia cardíaca de 50 por minuto y un electrocardiograma que indica elevación de ST en 2 3 y ABF cual es el diagnóstico más probable infarto agudo del miocardio de cara inferior bloqueo completo de rama derecha de las de GIS o infarto agudo del miocardio de la cara lateral pericarditis aguda o infarto agudo del miocardio de la cara anterior en este caso como vemos que está en 2 en 3 y en ABF recuerden que el ABF es como que viene F de FUT que son los electrodos que se colocan en los pies entonces ya podríamos pensar de que eso va a evaluar la cara inferior del corazón y por simplemente esa razón podríamos decir de que el infarto se está produciendo en la cara inferior Bien Otro otro marcador importante para determinar en el infarto agudo del miocardio son los marcadores cardíacos entonces aquí podemos ver que tenemos diferentes marcadores cardíacos y la duración de cada uno de estas por ejemplo el CKMB va a durar dentro de 2 a 3 días mientras que las troponinas va a durar de 5 hasta los 14 días entonces si queremos ver si el paciente tiene un infarto lo recomendable o lo más sensible es ver las troponinas pero digamos que el paciente ya se infartó y ya está en recuperación y pensamos sufre de nuevo otro episodio de dolor torácico entonces decimos estará sufriendo otro infarto como sabríamos si ya ha pasado digamos que está en el día 10 y las troponinas ya están elevadas entonces para ver eso si es que el paciente se está reinfartando podríamos ver lo que es el CKMB tenemos otra pregunta que nos dice ¿cuál es el marcador más específico para necrosis del miocardio? A la mioglobina de la troponina T CKMB transaminasa oxilacética o el dímero D para ver la necrosis el marcador más específico y sensible es la troponina sea la troponina T o la troponina I entonces la respuesta aquí es la clave B para el tratamiento de un infarto agudo del miocardio tenemos una serie de recomendaciones que las guías nos otorgan entonces primero para disminuir el dolor te dice le das nitratos si el paciente no cede con los nitratos no le calma el dolor podrías usar lo que son la morfina ajá la morfina también si el paciente está ansioso podrías usar lo que son las benzodiazepinas y si el paciente está desaturando o su saturación está menor de 90 podrías darle lo que es el oxígeno si está más de 90 no es recomendable darle oxígeno estaríamos complicando al paciente luego las guías también te dicen cuándo aplicar la reperfusión o la intervención coronaria percutánea o si no los fibrinolisas entonces primero el paciente tiene lo que es dolor torácico llama a las urgencias en todo eso se demorará quizás menos de 10 minutos más de 10 minutos hasta que llegue al centro de salud puede tardar el paciente no sabemos exactamente cuánto tiempo dure en llegar pero tenemos que controlar es importante ¿por qué? si es menos de 120 minutos vas a optar o menos de 2 horas vas a optar por la intervención coronaria percutánea primaria pero si ya sabes que te vas a demorar o ya pasaron las 2 horas sería recomendable la fibrinolisis o cuándo se usa eso digamos que mayormente sabemos que la intervención coronaria percutánea están en los hospitales grandes digamos que estamos en en un pueblito o en el cerum no sé donde estamos lejos a un hospital de ese nivel que nos puede otorgar una intervención coronaria percutánea entonces si digamos que está dentro de 6 horas a llegar hasta el hospital pues lo recomendable sería que ya lo que le des la fibrinolisis al paciente pero si sabes que va a llegar lo más rápido posible es la intervención coronaria percutánea pero imaginemos que va a llegar dentro de 10 horas todavía entonces y el paciente recién tiene una hora de infartado lo que tienes que hacer ya es fibrinolizar ¿por qué? porque se ha demostrado de que la fibrinolisis en las 2 primeras horas es tiene un mayor tasa de éxito acá también nos habla de casi lo mismo que es si es menor de 120 minutos ayudas a que sea una intervención coronaria percutánea y si es que es mayor a 120 minutos lo que es la fibrinolisis ahora ¿qué pasa si la fibrinolisis no responde no es que le doy más medicamentos de fibrinolisis o no ya tienes que pasarlo a tu paciente para una intervención coronaria percutánea o sea si estás en una ciudad lejana tienes que viajar con tu paciente para que le hagan el procedimiento y llegar hasta el hospital para que lo hagan es muy urgente ello ahora ¿cuál es la diferencia entre el ST elevado y el no ST elevado en ahí si es ST elevado tiene mayor riesgo de mortalidad podríamos decir y esto tendrías que tratarlo a tu paciente en menos de 24 horas mientras que el no ST elevado podrías tratarlo tienes hasta 72 horas para recuperar a tu paciente según las guías de cardiología tenemos otra pregunta si un paciente con infarto agudo de miocardio es tributario de cateterismo y es diferido por insumos es decir no hay insumos para hacerle cateterismo ¿cuánto tiempo debo esperar para hablar de éxito de la fibrinólisis que habíamos dicho que la fibrinólisis es exitosa en las dos primeras horas entonces dentro de las dos primeras horas le doy la fibrinólisis y es casi seguro de que tu paciente se va a recuperar la respuesta es la B cuando hablamos de la intervención coronaria percutánea las guías nos dan una serie de recomendaciones también que son si es para el tronco arterial izquierdo por ejemplo nos dicen que el acceso radial se recomienda más que el acceso femoral también se recomienda el uso sistemático de la aspiración de trombos y no se recomienda aplazar el implante de estén o sea mientras más pronto esté la aplicación del estén hay que aplicarlo más pronto al paciente y para la fibrinólisis tenemos una serie de medicamentos pero el que más se usa es el alteplase y es bueno recomendar siempre la dosis en un bolo intravenoso de 15 miligramos y después de 0.5 miligramos por kilogramo intravenoso durante 60 minutos de ahí le bajas hasta 35 mil gramos en 30 minutos ahora qué pasa si digamos no tienes bueno aquí tenemos lo que son las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico y eso tenemos que recordar siempre no podemos si el paciente tiene mayor que nada morbilidades cerebrales no podemos darle tratamiento fibrinolítico sea hemorragia intracerebral ACV isquémico dentro de los seis meses precedentes daño del sistema nervioso central traumatismo o hemorragia gastrointestinal más que nada hemorragias y también este neoplasias cerebrales también son contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico ahora qué hacemos si no tenemos pastillas o tratamiento para la fibrinólisis no tenemos intervención coronaria percutánea podemos antiagregarlo al paciente sí le das lo que son dosis antiplaquetarias de ácido acetilsalicílico pero esta vez ya no le das una tableta le das tres tabletas porque el paciente se supone que toma ya teniendo quizás episodios previos de angina y ya toma su ácido acetilsalicílico diario entonces ahora le das tres tabletas y también le agregas otro antiplaquetario que puede ser el clopidrogel prasugrel o el ticagrelor y también le puedes agregar lo que es la anticoagulación parenteral que puede ser una heparina no fraccionada una enoxofarina o una bivalirudina y bueno chicos más que nada dentro de las conclusiones sería recordar siempre eso los cuatro las cuatro partes clínicas ¿no? que tenemos angina estable ya saben se provoca con el esfuerzo angina inestable se provoca en el reposo están normales los marcadores cardíacos están normal electrocardiograma el infarto agudo de miocardio sin elevación de ST se diferencia con la angina inestable ¿de qué? de que este tiene los marcadores cardíacos elevados y por último el infarto agudo de miocardio con elevación de ST que es el más peligroso y que hay que actuar urgente con el paciente y bueno eso sería todo muchas gracias ¿no? 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 Gracias por ver el video.